El festival de viña de Rocío Marengo El Rafa gustaba de ella El Rafa gustaba de ella No, cuerpo de baile dijo Hola Rafa, mi amor, mi vida Y ella me decía Quiero ir con el Rafa, llévanos con alguien del Rafa El beso estuvo mal Ay, que el Rafa de verdad que le dio un beso Pero no lo tenemos Fue realmente una cosa Tenemos el beso del Rafa y Rocío Marengo Marcela, míralo Tenemos todos los intentos de Rocío por besar al Rafa Hola Rafa, mi amor, mi vida Estamos la mañana en la Quinta Vergara La segunda noche del festival Segunda noche del festival Y venimos a hablar con Rafa Lo bueno de trabajar en el programa de Rafa Es que pasás súper... Venimos a ver a Rafa Pero somos para Chilevisión Para el programa de Rafa Lo podés pasar si no tienes creencia del Rafa Viene un vehículo No, viene un vehículo No, por favor, por favor, te juro Pero no voy a hacer ningún disturbio Horrible que te echen, ¿no? O sea, me da una vergüenza Que me quiero matar Compadre ¿Vengo a traer una pizza? Espérate ¿Puedo te caer, Rocío? No, dale, compadrito ¿Pizza hot? Sí ¿Para quién? Para Rafa Ranera El señor Rafael Queremos un segundo Rafa ¿Tú viste la pizza? Ya pasa nomás Gracias, compadrito Rafa, estoy preocupada por vos ¿Por qué? Ay, cierren, cierren Que sea íntimo Cierren todo Rafa Perdón Voy a correr un paso más atrás Para que Rafa, de verdad Estoy preocupada Porque estás Perfecto en todo Falta algo Hay algo que me preocupa Y por eso vine Te quise agarrar Un minuto antes de subir al escenario La segunda noche Es muy importante No podés fallar Sí El beso Está mal hecho Rafa, está fallando Disculpame que te lo diga Con toda la confianza, ¿verdad? Tu camarina hace mucho calor ¿Qué hacemos? Tengo dos cosas El tema beso Que hay que mejorarlo Y tema dos Vino un periodista Y te trajo unas fotos mías Dudaste de que sea yo Esta no ella ¿Cómo no? Sí En sus mejores tiempos quizás Este yo tenía un caño atrás No sé si tenés un caño Para poner atrás Ese cable Perfecto Este sería el cable Yo La producción es genial Perfecto Caño Mano atrás ¿Qué hacemos con el tema del beso? ¿Querés practicar? No 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 me de vuelta la cara Te vengo a felicitar Estuviste estupendo No No Pero vos viste como bailé ¿Ah? Viste como bailé No tengo voz Canto, bailo Soy casi fan de todos Porque bailo todos Bueno ¿Cómo estás? Tercera noche La rompiste nuevamente ¿En serio? Sí ¿Tú lo dices? Sí Hay que ver El beso mejor un poquito Perita para atrás Perita para atrás Perita para atrás Relájate, respira Ahí estoy bien Qué linda foto Mejor un poquito, no tanto Falda un poquito más Pero bueno Mirá malos Pero mirá malos Me están mirando la nariz Sí, tímida Rafa ¿Qué querés de mí? ¿Qué querés de mí? Dale Yo vengo a hacer una entrevista Pero me siento que me estás No sé Acorralando Hola Decime ¿Qué le pasa a Rafa conmigo Que me tiene miedo? Yo creo que No es que tenga miedo Sino que Está en su camarín Ahora terminando la jornada Yo creo que mucha gente De pronto Podías haber entrado tú Con la cámara En el hombro Y el micrófono Lo hago mañana Mañana Sería más ágil Y nada más O sea, como También siento que Vienes un poco sobrevestida Ok, mañana vengo Con menos ropa Y Con la cámara ¿Pero cómo? Se nos está metiendo Por favor La cámara con nosotros Acá Acá estamos Nosotros La entrevista está acá Menos ropa Solo la cámara en el hombro Y el micrófono Perfecto Si entras de esa forma Va a ser menos intimidante Ok, mañana vuelvo Querido Porque hoy no vine preparada Vine con mucha ropa Vine con gente Tú me lo formó Yo Dale, Rafa Te llevo una uita Que canté todo el día El beso hoy estuvo un poquito mejor ¿Un poquito mejor? Un poquito Vamos a ver si mañana Lo pueden superar ¿Un poco sugerencia? No, a mí me gustaría practicar Con Rafa Pero algo que quizás quieras que yo haga por ti Un poquito más largo Más largo Con más intensidad Y tocarle un poquito Vos estás perfecta El tema es Él Tenés que tocarlo un poco más Para que se afloje Y ahora tomé mis brazos Sí, pero él estaba tieso Me incliné hacia atrás Vos tenés que tocar Espectorales El vino de un poquito No Qué malo Qué bueno chavo Sé que no fue fácil Y menos Rememorar todas estas situaciones Pero debo decirte que Esto no es lo único No, no, no hay más Hubo más situaciones Más acoso Queremos más